Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, amigas de HUA? ¡Muy bien! ¡HUA in the house! ¡HUA y Sersana in the house! ¡Ya las extrañamos! ¡Ay, Dios mío! Nosotros somos todavía un pequeño llegándole a mediano, pero bueno, queremos como platicar de cosas útiles que funcionen, que podamos implementar, de cómo le dieron la vuelta, de cómo en lugar de ser un negocio que, o sea, bye, porque la situación está bastante loca, cómo son un caso de éxito y que nos platiquen un poquito acerca de cómo han vivido esta etapa, cómo el estudio o los estudios que ya tienen en toda la república han vivido esta etapa de coronavirus. Pues yo voy a dejar a Ana empezar y yo hablo después. Buenísimo. Gracias por la invitación, primero que nada. Y gracias por considerarnos un caso de éxito. La verdad es que ojalá, ojalá, creo que todavía es un poco pronto para decir si éxito o no, pero bueno, creo que por ahí vamos. Creo que por ahí vamos. Sí fue un poco, más allá de repentino, de pronto fue desquiciante, ¿no? De un día para otro decir, tenemos que cerrar todos los estudios. Y teniendo un negocio que estaba fundamentado en la asistencia física, ¿no? Obviamente ya llevábamos un rato tratando de evaluar estas opciones, de empezar con nuestra plataforma digital, pero pues era un proyecto como para finales de 2020 donde lo íbamos tomando con bastante calma. Y de pronto se suelta esto y fue un shock, la verdad. Fue de decir, ¿qué hacemos? Pensar que de plano todo se iba a ir a volar, a de pronto pues decir, a ver, o nos ponemos las pilas y tratamos de darle la vuelta al negocio, o pues sí, ¿no? Vamos a estar en un serio problema, sobre todo para mantener a toda la gente que ya tenemos trabajando en SerSana. Exacto. Entonces, creo que lo más rápido que pudimos, bueno, creo que el primer acierto que tuvimos, que la verdad es que fue un acierto que fue poco planeado, bastante orgánico, pero que funcionó muy bien para nosotras, fue no dejar a la gente sin clases. Entonces, como que no nos entró el pánico de, ¿de dónde vamos a ganar? Y cerrar nuestro contenido y cerrar nuestro... A verla donde estuvieran. Lo primero que dijimos fue, bueno, lo más importante para nosotros es nuestra comunidad y que no se queden sin hacer ejercicio, ¿no? Exacto. Entonces, mientras teníamos lista esta plataforma y mientras teníamos estas cosas, lo que hicimos fue seguir dando clases gratis, en vivo, a través de nuestro Instagram para toda la gente que ya era cliente y para la que no también y para que nos conocían también. Y eso la verdad es que ayudó muchísimo a que creciera la comunidad, a que mucha gente que no nos conocía nos conociera, que se conectara a nuestras clases, que le gustara ser sana. Y a la semana que pudimos tener lista la primer plataforma que hemos ido conforme, pasan los días mejorando y mejorando, pero digamos que contamos con el apoyo de unos súper, súper desarrolladores y amigos de Argentina que se pusieron las pilas y nos hicieron ser sana home en exactamente cinco días. Sí, claro. No, 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 no tú, perdón. Ah, claro. ¿Qué pasó? Ah, no, stop. Sorry, sorry, sorry. Nos hicieron nuestra plataforma en cinco días y la verdad es que fue maravilloso porque entonces mucha de la gente que nos conoció por Instagram nueva, más nuestra comunidad, pues se sumó a nuestra plataforma. Entonces, creo que, creo que fue un acierto. Yo diría, si tuviéramos como que empezar a palomear o poner como ideas para que la gente vaya captando, yo diría que esta parte de no tener miedo, o sea, no cerrarnos, sino abrirnos, fue un acierto. Vas, mamacita. Que para mí ese es el éxito, o sea, es no haber cuidado con las manos cruzadas. El éxito ya está en accionar en el momento en el que se te presentó el reto, que fue como lo hicieron ustedes. Es, no me voy a quedar así, ¿qué hacemos? Sí, es que yo y Ana, en el principio, como cuando esto empezó a parecer que sí vamos a cerrar, ¿no? Yo recuerdo el día que yo y Ana fuimos a ARTS, ¿recuerdas? Y no es muy común, no es muy común que yo y Ana va al mismo estudio, ¿entiendes? Entonces, llegamos ahí con la comunidad y la verdad, nosotros ahí decidieron, no vamos a parar, vamos a encontrar la forma, no te preocupes, diciendo a la gente. Y era así, próximo día, haciendo el live, próximo día con todo nuestro equipo, todos los cerebros ahí, como pensando, trabajando, pensando en cómo vamos a mover adelante. Sin, sin, sin como pensar en el negocio en el principio. En el principio era cuidar a nuestros clientes, cuidar a nuestra comunidad, porque si eso, si eso se va, se va todo, ¿no? Y la verdad, era como increíble, como nuestro equipo se juntaron y todos con todo su apoyo. Y la gente, la verdad, la gente no conocía a Cersana. So, para tener clases gratis, era nuestra oportunidad, la verdad, a enseñar a mucha gente. Y perderle el miedo también, ¿no? De ir a una clase, de no lo voy a lograr, de qué, cómo es. Sí, de intentarlo. Sí, ¿qué es esto? ¿Qué me voy a poner? O sea, qué sé yo. También creo que el trabajo como tú solo, desde tu casa, le da la vuelta, porque, pues, como que, a lo mejor dices, bueno, voy a poder, ¿no? Y como no tienes como nadie más que te está viendo, es de, no, sí puedo, ¿no? O sea, como que el romper. Claro que puedo, sí. La barrera, sí. Totalmente. Y luego también. Y había gente que, por ejemplo, creía que Cersana era yoga, ¿no? Como por la palabra que se hace un poco una sana. Muy difícil. O, muy difícil. Super hard. Yo quiero, super hard. Yo llevo unos años que he sido clienta de Cersana, entonces la gente que a la mujer nos está viendo por acá, que no conocen el método, es un método que es integral, que además creo que con esta situación están demostrando, porque su eslogan es que es un estilo de vida. Y sigue, o sea, ahora Cersana es como, siempre lo ha sido, pero con esta situación, ¿no? Es como nosotros seguimos siendo un estilo de vida, no importa en dónde. Total. Y, pues, que también quería comentar que hay muchas clases, o sea, ¿no? Como que no todas las clases son iguales. Métanse a la plataforma. Sí. Ahora las chicas les van a decir qué plataforma es y les van a poder platicar más a fondo que, cuántas clases hay, hay diferentes, hay para todos, y de repente no te gusta saltar tanto. Para todos. De más fuerza. Entonces, platíquenles ustedes también, a lo mejor a las personas que nos están viendo ahorita, que puede ser que no ubiquen bien qué es Cersana, ¿de qué va? Pues, pues, mira, Cersana es una, la verdad, en el principio es una plataforma de well living, ¿no? Y parte del well living es la parte física, que ahorita con estas clases estamos compartiendo. Y también con nuestros well living sessions, que Ana Jimena está como con las mejores personas en el mundo de well living y platicando y pasando información. Entonces, nosotros somos, es una, es un método que es integral en el sentido de la parte física, mental, las acciones que haces en tu vida. Nutrición. Nutrición. Y todo eso tratamos a comunicar entre, entre la parte física y en nuestra plataforma, ¿no? Ahora, sí, el método se basa mucho en la parte física, o sea, en el Cersana Method, que es un ejercicio basado en ejercicio funcional, pero que creo aquí mi adorada socia, Leti, la forma en la que monta los ejercicios, los circuitos, el tipo de ejercicios que hacemos, es un método bastante único y bastante original, que va progresivo. Entonces, tú puedes tomar clases, puede ser tu primera clase y en la misma clase estar alguien súper avanzado, porque realmente todos los ejercicios tienen las modificaciones para que la gente vaya avanzando a su propio nivel. Y al mismo tiempo es un ejercicio brutalmente eficiente e inteligente para el cuerpo. Entonces, da resultados y creo que eso ha sido también parte del éxito de Cersana, que la gente se siente muy cómoda con el tipo de ejercicio y sobre todo muy feliz con los resultados que empieza a ver relativamente rápido. O sea, haciendo Cersana cinco veces a la semana, o sea, de lunes a viernes y manteniendo una alimentación equilibrada y de calidad. O sea, puedes ver resultados así. Puedes ver resultados muy, muy rápido. Muy rápido. Entonces, ahorita lo que hicimos fue, bueno, en un principio que la primera acción que hicimos fue esta de dar clases en nuestro Instagram Live desde Cersana. Nuestra cuenta es arroba Cersana Method con TH. Cersana las dos con S, Cersana Method. Y ahí todos los días a las ocho de la mañana continuamos con las clases. La verdad es que ese ya fue un keeper que se quedará. No sé si incluso cuando abramos los estudios. La verdad es que ha tenido tanto éxito y ha sido una, ha sido la verdad es que el marketing más fácil y barato y al mismo tiempo eficiente que se pudo haber hecho. Sí, totalmente. Más bien que no las estábamos usando al 100%. Completamente. Nosotros también con FUA, o sea, ya tenemos este canal en donde también estamos pasando información porque va mucho más allá de la moda, porque las colaboraciones son importantes que hacemos, porque es importante la sustentabilidad y platicar de ello. Porque vaya, un sinfín de cosas que no estaban siendo aprovechadas y que ahora que están saliendo como del corazón de quererse compartir en todos los sentidos, pues están funcionando. Y es que es tan, a ver si lo logro expresar. De pronto ustedes, por ejemplo, en la moda, ¿no? Parecía que era algo muy básico como, ay, me quiero comprar un vestido, quiero ir a una boda, voy a Cuba porque tiene unos vestidos increíbles, me compro mi vestido y ya está. Y de pronto, cuando estás en un lugar donde en lugar de estar haciendo acciones hacia afuera, las tienes que estar haciendo hacia adentro, te das cuenta que desde el detalle de comprar un vestido tiene tanto, tanta influencia de cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo nos queremos ver, cómo soy, que ahí es donde cobra tanto sentido que ustedes como Juá empiezan a preocuparse también por llenar esta parte de la integralidad de sus propios clientes. 100%. Y que aquí fue lo hacíamos, pero no lo estábamos comunicando. O sea, porque al final, Susana y yo, bueno, esta plática que estamos teniendo son como nuestras pláticas normales al crear una colección. Y seguramente entre tú y Leti igual, ¿no? Es como, ¿qué hacemos? Y el cuerpo y el bienestar y que sea un todo y que un complemento. Pero no estábamos enfocadas 100% ahí. Y yo creo que eso es lo importante de todo esto que estamos viviendo. Completamente. Otro como acierto que creo que hemos hecho mucho a través de Instagram, sí, pero que, porque yo soy bastante nerd. Entonces, ¿no? Entonces, me pongo a leer y me pongo a hacer podcast y me pongo, pues, obviamente, soy casi mercadóloga de profesión. Soy politóloga, pero después hice una maestría en marketing. Y, pues, al final es la parte del negocio que yo llevo, ¿no? La parte operativa y de marketing. El cerebro. Leti, bueno, Leti lleva toda la parte física y todos los trainers y el diseño de los programas. Y, bueno, yo la parte empresarial. Y lo que me he dado cuenta en lo que casi todos los gurús de marketing, gurús de publicidad, están de acuerdo, es en esta parte que estamos en un momento no de retener el gasto, digamos, que por gasto puede ser no nada más económico, pero también de esfuerzos y de... El gasto en marketing, porque el momento ahorita estamos en, o sea, estamos en ese proceso de crear comunidad. Entonces, al contrario de lo que mucha gente está haciendo, ¿no? Como de recluirse, de cerrarse, de decir, oye, tengo tres pesos, pues, a lo primero que le quito es a marketing, ¿no? A lo primero que le quito, toda esta gente dice que al revés, que este es el momento donde tienes a la audiencia escuchándote, viéndote, y que si tienes una propuesta de valor, es el momento en el que la gente se va a enganchar contigo. Entonces, al revés, en lugar de cerrarte y decir, me confino hasta que las cosas se mejoren porque tengo que guardar mis tres pesos, es apuéstale esos tres pesos a que se conviertan en diez a través de tener más público, más audiencia, más gente. Y creo que eso al final hace mucho sentido. No sé qué opinen ustedes, pero... Totalmente. Pero totalmente. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Ana? Ella puede decir, yo estuvo un poquito como... ¿Cómo se dice? ¿Apprehensive? Yo un poquito de miedo. Sí, para enseñar todas mis clases, mi método, cómo van las clases, así, así, porque con el miedo que alguien va a como copiar, ¿entiendes? Pero al mismo tiempo, cuando esto pasó, es de como, pues, ahora es cuando compartir, ahora es cuando enseñar, ahora es cuando abrí las puertas, porque eso va a pasar y va a pasar y no importa. Es más, es más, esto puede crecer más porque estoy dejando a dar un poquito y el valor la gente va a ver. ¿Entiendes? Y hay algo que... Esa parte también. Sí, sí, sí. Es nuestro miedo también, o sea, porque en moda es... O sea, te lo piratean en tres segundos, pero hemos descubierto que hay algo que no te van a quitar nunca, que es la intención detrás, lo que hablaba Ana hace algunos minutos. Totalmente. No te van a quitar la intención, o sea, alguien puede hacer la misma blusa que trae Susana en este momento, pero yo no sé qué manos la van a hacer, yo no sé con qué material la van a hacer, con qué amor, qué trae detrás y qué historia cuenta esa pieza. Totalmente. Es la esencia. Y sabes que también que, o sea, era lo que yo le decía a Leti, le dije, mira, si tú te pones a investigar, porque también el tema es, o sea, ser sana no es el hilo negro, ¿no? Hay mucho ejercicio allá afuera, hay mucho ejercicio funcional de muchísima calidad y muchas, sobre todo, este, bloggers, instagramers, súper famosas, una Alexia Clark, una, o sea, gente que ya lleva mucho tiempo haciendo esto, que la gente que quiere buscar y copiar y hacer, ahí está, lo tiene todo a la mano, ¿me explico? Sí. O sea, el tema de ser sana, el tema de ser sana va más allá, porque de entrada la gente que hace las clases, creo que el tú hacer la clase tampoco te da el saber la receta secreta que está detrás de la clase, que esa nadie, nadie la ha dicho ni la diremos, porque se va a quedar aquí entre, pero tiene, tiene toda una, tiene toda una ciencia, la forma en que se estructuran las clases. Pero más allá de eso, el tema de ser sana tiene que ver con su comunidad, tiene que ver con la energía de Leti y de todos los trainers, tiene que ver con la preparación de los trainers. Alguien me decía por ahí, hablando de copycats y así, una persona hizo una de nuestras clases literal de pe a pa, ¿no? O sea, pero con todo y la silla y los trapos y absolutamente todo para, para, todo, todo. Bueno, lleva un rato haciéndolo todo, ¿no? Hasta, hasta el playlist. Hasta el playlist, o sea, una, una cosa ya ridícula. Este, y alguien me dice, oye, a ver, pero ¿por qué siendo la misma clase estuvo tan mala y la de ustedes es tan buena? Pues porque no es ser sana y porque no es Leti, porque no es uno de nuestros trainers y porque no sabe lo que está haciendo, ¿sabes? Y porque cuando copias las cosas y no tienes en la cabeza el sentido de lo que, de lo que tiene y por qué, y por qué un ejercicio continúa al otro y cuál es la modificación que se tiene que, cuando no sabes lo que estás haciendo y solo lo estás copiando, se nota. Y es lo mismo en la moda. No hay corazón. Es lo mismo en la moda. O sea, tú sabes perfectamente bien cuando un diseño viene, mira, es, es, es como la discusión esta famosísima que, que hace poco estuvo Carla Fernández en, en una live de ser sana y lo platicábamos, ¿no? Estos diseños huicholes o cualquiera, cualquiera de estos diseños que vienen de nuestros, de nuestros artesanos y de nuestra gente y de nuestra cultura. Ahora, de pronto tú la ves, o sea, tú puedes ver un diseño huichol en una camiseta de Sara y sabes que no es un diseño huichol, ¿sabes? Y sabes que no tiene la intención y sabes que no tiene la belleza y sabes que no tiene, aunque ahí está y es exactamente el mismo print. Entonces, es que ¿por qué vas a querer algo si no es lo original de entrada? O sea, ¿por qué vas a querer una flor bordada a mano que parece artesanal si no es bordada a mano y no está siendo artesanal, ¿no? O sea, apartamos de ahí. Totalmente. Entonces, yo creo que esta parte de querer cerrarte al mundo y ya no existe nada que sea, que sea, que sea exclusivo. Exactamente. Sí. No existe. Total. No existe. Totalmente. Entonces, yo creo que... Yo creo que su señal se... Ah, sí. Su señal está un poco intermitente. Sí, a ver. ¿No sabes qué pasa? Que mi computadora, les voy a enseñar. Ah, está. Se está reaciendo. Estoy en mi celular y me está hablando mi esposo que fue a México. Estoy en Valle de Bravo. Y está entrando y entrando y le estoy colgando y colgando y colgando. Les quiero felicitar porque lo están haciendo muy padre. Yo estoy consumiendo las clases y me hacen el... Sí, qué bueno. Muy alegre, sí. Eso. Eso. Y también les quería platicar a los demás, los que nos están viendo, de la colaboración que hicimos con Cersana y Cua. En un punto nos dimos cuenta que después de que acabas de hacer ejercicio y cuando tienes que cambiar, sales con el mismo top como sudado, ¿no? Y como que luego cuando tienes que cambiar cargas con una maleta de mil ropa, ¿no? Y como que es incómodo un poco esta transición. Bueno, entonces hicimos unos tops para post ejercicio. Hicimos unos crop tops que te los pones como encima. Unos pantalones que ya eran parte de la colección de jugo de las faldas. Y pensamos que combinaba perfectamente con lo que es Cersana. Entonces, más adelante les vamos como... ¿No? A mostrar ahí. A mostrar. Sí. Vamos a empezar a enseñarlos, ¿no? La verdad es que es una emoción total. Esa fue como una idea que ya habíamos platicado, Siu y yo, ¿cuántas veces? Hace muchos años, ¿no? Hace mucho, hace mucho. Y no había sido el momento. Creo que también esa parte del timing es súper importante. No habíamos estado como en el timing ambas empresas de realmente hacerlo hasta hace poco. Y qué lástima porque realmente duró la colección en los estudios una semana, ¿no? Antes, o sea, estuvo... Antes de esto. Baja, muy poco tiempo. Pero bueno, sigue, ¿eh? A nosotros nos escriben, quiero la falda de Leti, quiero el pantalón de Ana, quiero... Porque una vez más... La primera live, la primera live, yo tenía puesto mi jugo top. Sí. Hermoso. Sí. Divino. Es que una vez más lo pasamos a la parte digital y creo que ha sido un éxito porque al final tienes más la atención de la gente que incluso cuando va nada más al estudio y vas con prisa y dices, sí, pero luego me lo pruebo. Pero luego la verdad es que ahorita que todo el mundo está atento de lo que está pasando a través de la vida, a través de nuestros dispositivos, pues es mucho más fácil enterarte de qué hay y ver la falda y el top y cómo... Y sí, o sea, es un éxito porque está divina la colección, ¿no? Bueno, hace poco... Divina. Me encanta. Sí, hace poco tuvo Leti una plática en nuestro Live Weekend con Sara Galindo, ¿no? Porque es... Está, ella está como encima de mí, de cambiar mi estilo. No sé bien cómo, es editora de moda o no sé, no sé bien cuál es su... Sí, sí, sí. Pero bueno, muy chistosa porque algo decía como, es que yo no entiendo a las mamás que van al súper en ropa de ejercicio y a recoger a sus hijos en ropa de ejercicio y pants, ¿no? Como... Oh, my God, ¿qué es mi vida? Bueno. O sea, tracheando nuestras vidas, ¿no? Ropa de ejercicio. Ropa de ejercicio. Y yo así como, yo nada más pensaba por antes, decía, no, bueno, creo que estás en la audiencia equivocada. Pero, me dio mucha risa porque justo dije, es que esa es nuestra colección con Hua. Claro. Que no necesitas, ¿no? Esta parte de verte el after workout, workout clothes, donde dices, oye, pues le vas a echar un poquito más de ganas, ¿no? Vas a traer tu top divino, tu tan con mangas largas divinas y tu pantalón espectacular. Y así puedes estar a gusto y delicioso el resto del día, pero sintiéndote, wow, y no sudada en unos leggings. Que entiendo esa parte de, oye, habiendo tanto, ¿por qué tienes que vivir en unos leggings, no? Entonces, creo que es una colaboración súper acertada. Y a mí en lo particular me encanta. Yo quiero, yo quiero, para decir aquí, yo quiero ese liotardo que todos vienen. Claro. Estoy esperando a ponerlo. Ah, el de patchwork, ¿no? Sí, les mandamos unos. Los mandamos, sí, sí. Yo también quiero. Pero me encanta, está divino. Divino, divino, divino. Oye, se está acabando el tiempo, estamos como a tres minutos. Ah, ok. Quiero que dejemos como las redes, o sea, ¿no? Como tanto también su página, o sea, ya pasaron en Instagram la página, para que la gente se pueda meter y suscribirse para tomar las clases. También, este, nuestras redes es, este, www.jua.global. Ahí también más adelante los vamos a lanzar como, pues, la conexión corsicana y etcétera, ¿no? Me encanta. Yo creo que, yo creo que es importante que, que explicamos aquí muy rápido que tenemos el on-demand, que es el online, que son clases grabados increíbles, con buena luz, con música, sonido, todo, profesional. Y esos son 24 horas disponibles, solamente 395 pesos mexicanos. Al mes. Ok. Al mes. Al mes. Increíble. Entonces, también tenemos Zoom, que son clases como esto, en Zoom, privada, que tú entras con, es como una clase de 30 personas, y el trainer está ahí dándote clases diario, y eso son por ciertas horas, y tenemos los lives. Son los, 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 um, Ana puede explicar un poquito más de esto, pero, pero hay tres maneras de tomar Ser Sana. Sí, no, es, es, es nada más dar las, las ubicaciones de cada cosa. Ah. Nuestro video on-demand es Ser Sana Home, que es, home, es, es home.sersana.com, para que lo apunten, home.sersana.com, esa es nuestra plataforma, tenemos, todos los domingos subimos clases nuevas, tenemos todas las clases de las que hablaba Siu, tenemos clases de más cardio, de más fuerza, de más, eh, más bailadas, menos bailadas, tenemos otro que se puede llamar. Hay programas que yo hago, hay programas que tú puedes seguir, que yo hago para, para ustedes. Sí, eso está, la verdad es que nuestra plataforma online está increíble, se llama Ser Sana Home, y luego si alguien quiere tomar clases también vía Zoom, que diarios son diferentes, o ahí puedes escoger el entrenador o la clase, o el tipo de clase que se te antoja hacer ese día, en nuestra página normal de reservas normales de los estudios, que es ser sana.com, ahí pueden entrar, y cuesta 100 pesos la clase, o hay un paquete ilimitado de 1,500 pesos, eh, todas las clases que quieras tomar por Zoom, y eso se hace exactamente igual que si fueras al estudio, entras a la página, reservas tu clase, te mandan tu link, 5 minutos antes, antes entras, y bueno, si no quieren Zoom, y no quieren pagar home, y no quieren pagar nada, pueden hacerlo gratis, a las 8 de la mañana, todos los días, en nuestro Instagram. Si quieren todo gratis, pues 8 de la mañana, levántense a las 8 de la mañana. Se vale, se vale, ahorita en esta época se vale, se van a volver súper adictos a sus clases, y ya no van a dejar de otra más membresía. El chiste es estar ahí, ¿no? Justamente, claro que se vale, o sea, habrá gente para la que ahorita 395 pesos representen el mundo, ¿no? Entonces, pues, pueden estar con nosotros en Cersana, a través de Cersana Home, a través de nuestras clases de Zoom, y a través de nuestra página en Instagram, IG Live, y bueno, también, síganos a Leti y a mí, es arroba Leti Cersana, y arroba AJ Cersana, ahí todo el tiempo estamos conectadas, contestando preguntas, y demás. Así que, los esperamos. Gracias, ladies, por tenerlas aquí. Muchas gracias. Sí, su tiempo. De verdad, les recomiendo a toda la gente que nos está viendo que, pues, que curiuseen, que si no conocen el método, metan, saberlo. Este, más adelante también les vamos a decir de qué manera vamos a ir colaborando. A lo mejor ahorita ya lo hacemos de una forma más en línea. Este, porque justo hicimos unas fotos con Fernanda Ruel, que es una fotógrafa padrísima. Este, nosotras dos con usted, ¿no? Con Cersana. Sí. Y luego, como que ya las estábamos empezando a sacar, y luego las detuvimos, que fue de, bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos implementar. Pero bueno, estamos ahí pensando. Pero ya están todas ahí arriba. ¿Todas? Seguirla subiendo. Bueno, no todas, pero hay varias en Instagram. Sí, casi. Sí, sí, sí. Sigamos subiendo. Búsquelas. Y total, y ya abriremos una sección ahí en nuestra página de Cersana exclusiva. Exacto. Sí, qué emoción. Me encanta. Pues, muchas gracias. Este, les mando besos. Espero que nos han gustado. Igualmente, queridísimas. Sí. Bye, beautiful ladies. Gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. See you soon. Sí. Bye. Chau, chau. Bye.